Hace muchos años, un presidente de los Estados Unidos, llamado Theodore Roosevelt a quien de cariño le decían Teddy, visitó el estado de Mississippi. Para festejarlo, los ciudadanos le organizaron una cacería, pero resulta que no aparecieron animales que cazar, así que los organizadores atraparon a un pequeño oso negro y lo amarraron a un árbol para que el presidente no se fuera con las manos vacías. Cuando le mostraron el animal indefenso, Roosevelt se negó a dispararle. Al día siguiente, en el periódico apareció una caricatura retratando el momento. La ilustración salió en primera plana y causó una gran impresión en todo el país. Un vendedor aprovechó el momento y le pidió a su esposa que hiciera un par de osos de trapo con ojos de botones y los puso en la tienda con el nombre de Teddy, en honor al presidente. Muy pronto, sus peluches se volvieron muy famosos. Al principio, los osos de peluche se hacían a mano. Hoy en día se hacen en fábricas y existen de todos los colores, tamaños y formas. ¡Cosita!